Mayweather estrena nueve coches en un día. El boxeador se enfrentó este fin de semana a un youtuber americano llamado Logan Paul. El resultado fue el esperado. Mayweather fue campeón y tras el evento no desaprovechó para gastarse un millón de dólares para adquirir nueve autos para él y sus amigos. La compra constó de dos Rolls Royce Ghost 2021 para él, un Mercedes S560, un Maybach, un Dodge Journey, dos Dodge Charger y tres Dodge Challenger. Hoy Mayweather es el deportista más rico del mundo. De ahí su apodo Money. Solo por esta última pelea ha ganado 100 millones de dólares. Así que gastar solo un millón de autos para él y sus amigos no es mucho alboroto. Estas adquisiciones se suman a los 157 vehículos que ya posee. Entre ellos encontramos 29 Rolls Royce. Los colores de sus autos siempre son blancos o negros y se dice que su colección está valuada en 23 millones de euros.